Pasó con una falla el motor de Ledesma, atención que si se queda Ledesma Martínez va a ser campeón Atención que si se queda Ledesma Martínez va a ser campeón Y no será el Rayo Gastón, porque cumplió el requisito de ganar Roberto Stig Y ganó en aquella carrera, aquí en este mismo autódromo Falla la camioneta de Ledesma, nos dicen desde el boxe Está el rojo vivo de campeonato cuando el Willy Martínez lo pasó a Silas finalmente ¡Ahí viene la victoria! ¡Ahí viene la victoria Ledesma! ¡Si gana Ledesma el campeón de Mazacané! ¡Si gana Martínez el campeón de Segurio Mar! ¡Ahí van haciendo la olla! ¡Ahí viene con todo fallando y todo Ledesma! Fallando y todo Ledesma flamea la de cuadros ¿Cuándo? ¡Va a ser Ledesma por recta principal! ¡Y es que llega! ¡Va a ser campeón el Rayo Gastón! ¡La traje toda rota Ledesma! ¡Impresionante Ledesma! ¡Ni le da anda la camioneta a Ledesma! ¡Todavía no le da Martínez por alcanzarlo! ¡Rota y toda la va a hacer ganar Ledesma! ¡Rota y toda la va a hacer ganar Ledesma! ¡Va a ser campeón el Rayo Gastón! ¡Rota y toda va a pasar por recta principal! ¡Ledesma ganó! ¡Ledesma! ¡Y ahí viene el Rayo Gastón Mazacanetl! ¡Va a ser campeón, 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 campeón! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡El Rayo Gastón! ¡Profeta en su tierra! ¡Ledes Fórmula 1! ¡Te digan lo que quieran! ¡Yo soy campeón! ¡Y soy el primer campeón de las TSEPICAM! ¡Y me dicen el Rayo Gastón Mazacanetl!